Están frente al lagarto más feroz y de mayor tamaño del mundo, el dragón de Kemudu tiene una longitud de 2 a 3 metros, con un peso de 70 kilogramos, estos animales están en la cima de la cadena alimenticia de los ecosistemas donde viven. Veamos cómo cazan, tiene un increíble sentido del olfato, pueden localizar un animal muerto o agonizante a una distancia de 9 kilómetros, generalmente se acercan a las presas sigilosamente, la emboscan y ataca rápidamente lanzándose sobre el vientre o cuello de las víctimas, inmediatamente empieza a comer, no pierde tiempo matándola, arrancan grandes trozos de carne en cada bocado. Mientras sujetan la presa con las patas, lo anterior aplica con las presas grandes, las pequeñas las tragan enteras, aparentemente su saliva es venenosa ocasionando conmoción y pérdida de conciencia a sus víctimas, claro es sólo una teoría, en su menú se encuentran reptiles, ciervos, cabras, jabalíes entre otros, también se alimentan de carroña, antes de que se marchen suscríbanse al canal cazador.